¡Hola niñas! ¿Cómo están? Yo soy Gilda. El día de hoy les traigo un video en donde les voy a mostrar los productos que me mandó Trendy Accessories. Y bueno, antes de empezar, como siempre les recuerdo, tengo redes sociales. Ustedes saben, a mí me encanta que podamos interactuar en ellas. Ya saben, mi usuario en todas ellas, Pildaxi. Y bueno niñas, como les digo, este es un unboxing de Trendy Accessories. Si ustedes están conmigo desde hace tiempo, se podrán dar cuenta que en mis videos de compras, en algunos, les muestro como ciertos productos aretitos. Y ustedes siempre me preguntan en dónde los consigo. Es en esta tienda, de verdad. Se las recomiendo porque es una tienda en donde consigues productos de bajo costo, pero de una muy buena calidad. Y eso siempre está bueno, conseguir buenas cosas a un producto bastante decente. Además de conseguir accesorios, bueno, pueden conseguir cosmetiqueras. Hay algunas marcas de cosméticos que ahí consiguen como Bisú, como City Color, como Tango, como una nueva que a mí me tiene impactada. Quiero probar más cosas que es Pink Up. De todos modos, les voy a dejar los enlaces de la tienda en sus redes sociales aquí abajito. Y no solo eso, porque aparte de haberme mandado cosas súper bonitas, obviamente se las voy a mostrar. Ellos nos están regalando para hacerles un sorteo aquí en el canal. Obviamente toda la información del sorteo al final. Les voy a mostrar por lo mientras cuáles fueron las cositas que ellos me enviaron. Y bueno, recibí esta cajita. Yo la verdad ya la deshice, pero estaba muy coqueta y decorada. Son bastante, bastante meticulosos en ese tema. Y la verdad es importante porque de la vista nace el amor. Pero vienen aquí con estas cosillas. Bueno, lo primero que les voy a mostrar van a ser las cositas de maquillaje. Que en realidad son súper poquitas, son como cuatro cosas. Pero lo primero que les quiero enseñar es este polvo facial. Es de una marca que yo la verdad no conocía. La marca es Pink Up. Y estoy hablando de este polvo. De verdad cuando lo probé ahí en la tienda, me quedé impactada. Tiene bastante, bastante buena cobertura. Probé la base de maquillaje. Desafortunadamente no había de mi tono. Pero la voy a conseguir. Me tiene impactada. La base de maquillaje creo que costaba 150 pesos. Pero no había de mi tono. Y se veía bastante, bastante cubriente. Pero bueno, por lo mientras les muestro este polvo facial. El tono que yo me traje es el 600. Aquí dice que es un polvo mineral de amplia cobertura. Y está completamente sellado. Les prometo que sí es de amplia cobertura. Y viene así en este empaque que de verdad me gustó mucho la presentación. No sé, ya lo estoy viendo como muy morenito. Sí, sí está un poquito more. Pero no importa. Ahí lo calculo, lo regulo más bien con una base de maquillaje clarita. Y me encantó. De verdad la cobertura bastante, bastante bien. Está hasta cremosito al tacto. Y vean esto. No, sí es de mi tono. Bueno, pues entonces este polvo. También me traje este crayón para los labios. Es la de la misma marca de la línea Fantastic. El tono que me traje es el... Dios mío, no viene. Supongo que vendrá por cable. Es el PKF06. Y es un rojo quemado súper bonito. Me traje dos sombritas de la marca J&K. En tonos súper potentes. Esperen porque ya me... Me traje el tono pétalo. Que es un tono pues como naranja intenso. Vean el tono tan bonito que trae. Vean. Bastante bien. Vean, es este. Ok. El siguiente tono que tomé es Seducción. Y este es más tirándole a los violetas. Súper bonito. Vean esto. A este siento que no pigmenta tanto. A ver. No, sí. Vean. Es este. Bueno, pues a ver qué se me ocurre, qué maquillaje se me ocurre con estos tonitos. Ahora vamos a pasar con los accesorios. Y primero les quiero mostrar esta hermosa cartera que cuando me la enseñaron dije, sí, la quiero. Incluyanla por favor en mi press kit. Está hermosa. Vean. Está súper en tendencia con estos parchecitos. Y bueno, es una cartera convencional, pero me encantó el diseño. Creo que está súper, súper en tendencia. Ahora sí, vamos con aretes, collares y todas estas ondas. Y bueno, agarré este trío de shockers. Me encanta. Son súper funcionales. Visten cualquier outfit. Y bueno, estos tienen como ciertos dijecitos bonitos. Como bastante clásicos. Nada exuberante ni nada muy alocado. Son estos tres. Y ni siquiera, no se van a imaginar el precio. El precio en tienda es de $36.50. De lo demás, no sé por qué no viene etiquetado, pero de estos sí, esto cuesta en tienda $36.50 centavos. Agarré otro shocker, pero esto es más como en un aspecto metálico. Vean este. Bueno, más bien es como, pues sí, es una gargantilla. Es lo mismo. En español o en inglés. Vean. Esta la voy a ocupar para una colaboración que tengo. Dios mío, está tan bonita. Esta tiene un costo de $125 pesos en tienda. Y bueno, ahora un collar muy yo. Ustedes saben, soy amante de los collares. Y este lo recuerdo perfecto. Tengo el mismo modelo en azul. Creo que aquí lo tengo. No, a ver, déjenme ver si es exactamente el mismo. Este es el que yo compré hace, ¿qué será? Como tres años en Puebla. De trabajo me mandaron a trabajar a Puebla. Y lo compré allá en una tienda de cosas chinas. No sé, creo que allá me costó en ese entonces como $200 y algo. Está lindo el collar. Pues bueno, me lo traje ahora, pero en color frambuesa. O sea, vean qué hermoso collar. Pero este tiene aretes. Y este en tienda tiene un costo de $115 pesos. También me traje varios pares de aretes. Porque esos nunca son suficientes. Y me trajo, me traje, perdón, estos pequecitos que son en forma de moñitos. Me traje otros moñitos, pero ahora plateado y con pedrería. Están súper, súper bonitos. Vean esto. También agarré unos gatitos. Estos se me hacen tan bonitos. Bueno, ahí están. Súper chiquitos, funcionales para cualquier, cualquier outfit. Me traje algo que a mí me encanta. Y saben que siempre estoy poniendo esos emojis en mis comentarios. Que lo utilizo mucho en mis redes sociales, en Instagram. Y son unos aretes de unicornio, pero son planitos en platita. En tono plata, vean. Están súper lindos. Me traje además unas estrellas como con zirconias, con una pedrería. Bastante como clásicos. Estos también funcionales. A ver, se me fue decirles los precios. Pero bueno, los primeros moñitos cuestan $35 pesos. Los moñitos plateados cuestan $55. Los gatitos cuestan $38.50. Los unicornios tienen un precio de $39 pesos. Y estos últimos, que son como clásicos florecitas, cuestan $45. Me traje además, estas las tomé pensando en mi mamá. Mi mamá ama las perlas. Creo que las perlas son clásicas. Y se ven bastante bien cuando le quieres dar como seriedad a un outfit. A mí me gusta ponerlas porque siento que dan mucha elegancia. Y me traje estos aretitos que son como unos moñitos con piedritas. Y terminan con un acento de perla hermosos. Y estos otros que son como una flor clásica, igual con pedrería. Y terminan en perla. Y para finalizar, dos collares. Dos collares también bonitos con perla. Uno que tiene como una forma de manzanita. Vean qué cosa tan hermosa. Y otro más que, esta no lo entiendo. O sea, me encanta el diseño, pero no logro como agarrarle la onda. No sé si va acostado, lo estoy poniendo mal. Pero bueno, es este otro. Y por último, agarré estas pinzitas. Que para mí son básicas para agarrarme como una media coleta. Pues este cuarteto de pinzitas que cuesta $29.50. De todos modos, los precios aquí abajo de lo que yo me traje. Bueno, de lo que la marca me regaló más bien. Y la sorpresa, niñas. La marca me dijo, Hilda, si tú quieres, podemos hacer un sorteo en tu canal para dárselo a tus seguidores. Y yo dije, claro que quiero a ellas, les encanta. Y a quién no nos gustan cositas regaladas y los sorteos están bastante bien. Entonces, todo lo que yo les mostré, la marca también se los va a regalar a ustedes por medio de un sorteo. Y las bases van a estar súper, súper fáciles. Ok, las reglas van a ser las siguientes. Seguir a Trendy Accessories en su Facebook y en su Instagram. Obviamente los enlaces aquí abajito en la caja de información. Seguirme a mí, obvio está aquí en mi canal, estar suscrito y seguirme en mis redes sociales también. Los enlaces aquí abajo. Y por último, solamente dejarme un comentario por usuario aquí en este video diciéndome qué fue lo que más les gustó de lo que la marca nos está regalando. Niñas, como ven, son reglas súper fáciles. Ustedes saben, a mí no me encanta tener sorteos complicados de seguir a 20 mil personas y estar posteando y etiquetando a muchas personas. Eso es algo complicado, esto es facilito. Y las cosas que la marca nos está regalando están divinas. Bueno, pues espero que este video haya sido de su agrado. Las invito a participar. Si tienen amigas, invítenlas. Si no las quieren invitar, pues tampoco, no pasa nada. Niñas, como siempre, me encanta que estén aquí conmigo. Les dejo un abrazo, un beso súper fuerte. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!